Deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Quiero que llegue esta noche para escuchar sus suspiros Esta noche te reamará el color de tu piel Y erizarás a la vez, esta noche te reamará Hola amigos, soy Amile Valdés y esto es Cure TV, tu look perfecto El día de hoy quiero iniciar el segmento diciendo una maravillosa noticia Y es que tenemos un 50% de descuento en nuestros procedimientos de reducción Así que usted que esté en casita, llame ahora mismo para que haga su cita Y se ponga bella con motivo de Semana Santa Y hablando de Semana Santa, Corea Spa y Faja Samantha te regalan un traje baño tipo faja en esta Semana Santa Escríbenos a arroba Corea Spa y dinos por qué tienes que ser la ganadora De este traje baño tipo faja, gracias a nuestra gente de Faja Samantha Ahora mismo agréganos en las redes sociales y tú puedes ser la ganadora de este bello traje baño En el día de hoy para que lo uses en Semana Santa Ahora vamos a pasar a nuestra área de estética con la doctora Judy Sandoval Amigos de Corea TV, saludos, yo soy la doctora Judy Sandoval Hoy hablaremos de un procedimiento que está revolucionando el mundo de la medicina estética moderna Hablamos de plasma rico en plaquetas o PRP Esta terapia consiste en tomar sangre del paciente, tomamos alrededor de 10 o 20 ml de sustancia Como se ven es autóloga, no hay ningún tipo de efecto secundario Con esta terapia cuando lo que hacemos, tomamos sangre del paciente La llevamos a una máquina llamada centrifugadora Entonces el plasma es lo que se le inyecta al paciente Con esta terapia logramos que la piel sea más reunecida Una piel más bonita, más lozana Recuerden amigos que tenemos un 50% en lo que es el procedimiento de plasma rico en plaquetas Por toda esta semana Pescadería alta pesca Ya abrió sus puertas la pescadería más completa de la capital Con la mejor calidad y los mejores precios Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, esquina Montecristi Y seguimos disfrutando de Corea TV, tu look perfecto Ha llegado el momento más esperado por nuestros televidentes Y es el momento de nuestras ofertas de la semana Traigo hoy un combo de ofertas para usted que esté en casita La primera es un combo de lavado más pintura de uñas por 300 pesitos Tenemos nuestro combo número 2 que es manicuri más pedicuri y lavado por 600 pesos Y tenemos el combo número 3 que es corte de punta más lavado con líneas por 1000 pesos Y para cerrar el combo número 4 con un 20% de descuento en pintura de color de gel Recuerde que estamos en la David Masalles número 18 en Sánchez Julieta Ahí están los teléfonos en pantalla para que usted llame ahora mismo y haga su cita Recuerde que estos especiales que tenemos en Semana Santa son pensados para usted que está en casita Recuerde seguirnos en Twitter y ser la ganadora gracias a Faja Samantha de este traje baño tipo faja Estamos también en Facebook y en Youtube Así que esto fue todo en este día en Corea TV, tu look perfecto será hasta la próxima entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Emosiónate! ¡Recréate! ¡Sorpréndete! ¡Relájate! ¡Todo un mundo de emoción y sorpresas! Hoy he bañado en tus encantos, tú sabrás que te amo y que siempre tuyo seré Quiero que llegue esta noche con flores en el camino Quiero que llegue esta noche para escuchar sus suspiros Esta noche te reamará el color de tu piel y erizadas a la vez Esta noche te reamará